La generación de Key Sound no muere, la generación de Key Sound de José Luis Quincea no muere porque viene, viene la nueva sangre Michael, Michael, Adicción Solidaria, baby Ese cabrón empieza desde abajo y no le importa barrer, no le importa hacer lo que sea porque ese cabrón es guisero, es guisero y cumbia mano de corazón Adicción Solidaria, baby ¡Y todo el mundo arriba! 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 Adicción Solidaria, baby Adicción Solidaria, baby ¡Y todo el mundo arriba! ¡Y todo el mundo arriba! Adicción Solidaria, baby ¡Y todo el mundo arriba! Y comia con la Yose, con la Yose, sola La gira de Tito Vergas, la mala Cali Y tú me con la madre y con la Rebe La gira de Juan Tomás, que yo no te ha salido Tú me pones ropa, perigo y la base Uno que sepa la copa, que baile la Lloris, Lloris, Lloris Que baile Alba Cali, y toda la ciudad en las montañas Lupe Lupita, Tlaxalita, la bella, a fuego Y todos cumpliendo el barrio El copa, velas y los calarronas Panamia Morales ¡Ay, güey!